Después de realizar el laminado de cejas, procedemos a realizar el diseño de las cejas para proceder a depilar y luego a sombrear las cejas con la jena marca DQ. En esta ocasión vamos a usar un vernier o también conocido como pie de rey, un lápiz en gel blanco y un hilo de mapeo blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!